Música Bienvenidos, bienvenidos a Matices, este programa de Radio y Televisión de Guerrero donde semana tras semana le traemos una interesante charla con los rostros, y siempre lo hemos dicho, con los rostros que le aportan algo positivo a nuestra sociedad por aquí han desfilado líderes religiosos, líderes empresariales, políticos, funcionarios, representantes de asociaciones civiles y la idea es esa, mostrar, retratar esos rostros, esas personas que desde donde les tocó están trabajando pues a favor de tener una mejor sociedad y bueno, los saludo con gusto, 7 y media de la noche, los jueves pasamos antes del noticiero pasamos los jueves a las 7 y media, los sábados nos retransmiten por la noche toda nuestra señal de televisión, pero aparte el programa queda en Facebook, queda en Youtube ahí está toda la lista de reproducción con las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos dos últimos años así que bienvenidos a Matices, y hoy quiero saludar, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros Socorro Gil Guzmán, ella es representante de esta colectiva o de este colectivo denominado Memoria, Verdad y Justicia Acapulco, Guerrero, México y ellos son pues buscadores de sus familiares desaparecidos así lo vamos a mencionar, siempre que vemos aquí a Doña Socorro, la vemos con esta camiseta porque desde donde se pueda hay que recordar que seguimos buscando a Jonathan Guadalupe Romero Gil ¿Cómo le ha ido a lo largo de estos años? Buenos días, pues, ¿qué le puedo contar? La vida ha sido muy difícil después de que se llevan a mi hijo Conocemos aquí en Acapulco el caso, porque lo hemos retratado a través de diferentes espacios de noticias creo que se le ha dado mucha cobertura, fue un tema donde se denunció desaparición de un jovencito a manos, presuntamente, así lo tengo que decir, ¿no? Presuntamente policías municipales ¿Cómo le cambió la vida a esta situación? ¿A qué se dedicaba usted antes de ser activista en estos temas? Obviamente cambia todo, pues, a raíz de la desaparición del Viacruz, si le voy a llamar, ¿no? Pues yo me dedicaba a la moda, yo soy modista, estudié diseño de moda y me dedicaba a la venta de joyas de plata y, pues, la verdad, me iba súper bien entre mi trabajo y las ventas Pues ahora sí que económicamente podría decirse que estaba bien Pero después de esto yo dejé de trabajar, la vida me cambió por completo Me dediqué en cuerpo y alma, me he dedicado a buscar a mi hijo Desde el primer día que se lo llevaron, yo salía acompañada nada más con una de mis hijas Andarlo buscando en los cerros, en los terrenos baldíos, a la orilla del mar, en los arroyos A donde pudiéramos ir a buscar que pudiéramos tener la esperanza de que Pues de que me lo hubieran dejado por ahí en algún lugar tirado, golpeado o sin vida Lo único que yo quería desde el primer momento era, pues, eso Encontrarlo y, pues, sí, la vida se quedó ahí en ese 5 de diciembre Que hoy precisamente se están cumpliendo 58 meses de la desaparición forzada de mi hijo Y, pues, desde ese día, pues, yo siento que nuestras vidas Y digo nuestras porque, pues, también las de mis hijas Se quedó ahí en ese 5 de diciembre, en esa noche Que salimos desde el primer momento que me dijeron que lo estaba deteniendo la policía Yo salí inmediatamente a buscarlo Y, pues, yo siento que mi vida ahí se quedó Ahí se quedó nuestras vidas, en las búsquedas No hemos parado, no hemos dejado de buscar Pues mis hijas, una, pues, continúa porque es la que luego trabaja Y la otra, pues, se ha dedicado conmigo a seguirlo buscando Porque tengo dos hijas más Entonces, pues, mi hija, por ejemplo, no sale con amigos No tiene novio Tiene su vida allí estancada también Entonces, pues, sí, la desesperación es de encontrarlo De saber qué pasó con él Pues ya no, a lo mejor mi vida seguiría la misma, ¿no? Seguir buscando porque ya es como, este, un cariño que se le agarra a las personas Después de que las conocemos a través del mismo dolor de las mamás Conocemos a muchas personas desaparecidas Y a todos les agarra, tomamos cariño Estuvimos reportando durante lo que fue el mes de septiembre De todo el trabajo que hicieron en el cerro El Veladero Ya había hecho yo, en alguna ocasión, matices con otra asociación Que también busca a sus desaparecidos aquí en Acapulco Y ellos llegaron a decir aquí en el programa Que el Veladero, pues, podría ser una fosa clandestina muy grande, ¿no? Eso me quedó muy guardado Y ustedes, pues, vienen a confirmarlo también Que ha sido un punto este donde se ha ido a dejar a personas sin vida Lo confirman con todo el trabajo que estuvieron realizando A ver si ahorita platicamos de todo eso Pero yo quisiera ir por partes Para que la gente sepa lo que ha motivado Que usted se vuelva también un activista Un rostro que está en esto de las búsquedas Cuéntenos de su hijo Esta foto que ya para todos es muy conocida La que trae usted en su playera Pues con algo de la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿no? Sí, recientemente había terminado su carrera Todavía no se titulaba ¿Qué estaba estudiando? Terminó la carrera de Derecho Licenciado en Abogado Y todavía no tramitaba el título De hecho, ya tenía todos sus papeles en regla Para tramitar el título Pero ya había empezado a trabajar ¿Son de aquí de Acapulco ustedes? Pues no, originarios de aquí Porque mi hijo nació en la Costa Chica, en Ayutla Y mis hijas Bueno, él y su hermana más La que le sigue a él Nacieron en Ayutla Y mi otra hija nació en Huizuco Entonces ya cuando tenía a mi hijo Iba en el kinder Cuando nos venimos a vivir aquí a Acapulco Aquí a Acapulco Y aquel, me dice, 5 de diciembre del 18 Yo recuerdo en aquella ocasión Ese reporte Empezaron pues las notas periodísticas Hablaban presuntamente por policías municipales ¿Qué le dijeron? ¿Qué supo usted? Lo que se puede contar Porque, insisto, es una investigación Que está abierta Y ustedes han trabajado también En lo que se ha podido De la mano de la autoridad De la fiscalía Haciendo que la autoridad Pues vaya cumpliendo Su responsabilidad y su trabajo Pues desde el primer momento Que nosotros O que me avisan Que mi hijo está siendo revisado Por policía Pues lo primero que se me ocurre Es marcarle a mi hijo Le marqué Todavía me respondió Le pregunté Que por qué Lo estaba deteniendo la policía Y me dijo que no sabía Cancha de la Crom fue esto Ajá Enfrente de la casa Prácticamente en frente De la cancha de la Crom Ahí jugaba Por el Zócalo Partido a las 9 de la noche Entonces yo le pregunto Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te está revisando la policía? Y me dijo Pues la verdad no sé Pero déjame ahorita Investigo Y yo te regreso la llamada Y ya le dije No me cuelgues Déjame terminar Le dije Y dijo Espérame Déjame preguntar ¿Qué pasa? Dice Porque la verdad No sé qué está pasando Y ya no me volvió A responder el teléfono Ya de ahí volví Yo a insistir A insistir Y salí rápido al lugar A ver si lo alcanzaba Ahí donde lo estaban revisando Puesto que no vivíamos Muy lejos nosotros De la cancha de la Crom Pero ya no los alcancé Y de ahí no fuimos A la delegación Nos dijeron Que si se lo habían levantado Los policías Que regresaban Del recorrido A las 12 de la noche Y que posteriormente Iba a llegar a esa hora Y pues allí estuve Desde las 9 de la noche Hasta las 12 de la noche Esperando que llegaran Los recorridos De las patrullas Y veíamos Que entraba Una y otra Y yo Con mi desesperación Me asomaba Todas las patrullas A ver si lo traían Y pues no La verdad Ya cuando El de la puerta Realmente Nos trataron bien mal Allí en la entrada De la puerta No nos dejaron pasar A los separos Y me decían Pues que si no Lo traían ahí Que no sabían Que había pasado Que quien se lo había llevado Y me dijeron No es que hay Muchas patrullas clonadas Y a lo mejor Se lo llevó Una patrulla clonada Y yo pues le seguí Insistiendo a mi hijo Le estuve marcando Marqué mucho Muchas veces Le marqué Le marqué A algunos de sus compañeros Que yo conocía Que jugaban fútbol Con él Y en ese momento Lo empezaron a rastrear Y todo el mundo Me llamaba Y me decían Pues que no sabían nada Y así Ahí en la Secretaría De Seguridad Pública Me decían Pues que no Que no llegó Y se hablaban Por radio Por clave Y pues no entendíamos Mucho lo que decían Nada más Se hablan por clave Y me decían Que no sabían nada Y ya Pues posteriormente Nos fuimos A seguirlo buscando En las calles Ahí en la noche Anduvimos En los separos Fuimos a Caleta Que hay un módulo De policía O sea Toda la noche Prácticamente no dormimos Anduvimos Buscándolo toda la noche Y pues sin noticias ¿Fue solamente el caso De su niño O fue un tema Donde había también Otros involucrados? Iba él acompañado Con otro Con otro joven Y yo le marqué A su mamá del muchacho Y le dije Lo que estaba pasando Y ya me dijo No pues no sé Como ya el muchacho Vivía aparte No vivía con su mamá Ya era un joven Que tenía pareja Entonces dijo Déjeme checar Si está ahí En su cuarto Y ya me dijo Que no Le dije no Es que me dijeron Que los detuvieron Junto con mi hijo Y ya nos vimos Ahí en Manzanillo Con la señora Y seguimos entre las dos Recorriendo las calles Para seguir buscándolos Y al otro día Luego fuimos a Este pues Nos despertamos Con la noticia De que mi hijo Pues no había llegado A la casa Lo estuvimos esperando Yo me quedé dormida Yo creo como una media hora Una hora Y me desperté Pensando que a lo mejor Ya estaba Y me fui a asomar A su cuarto Y pues la verdad No estaba ahí En su habitación Y pues Realmente yo me encerré En la habitación Como loca A gritar Y gritaba yo como loca Porque pues mi hijo Nunca Nunca Había faltado A la casa A dormir Yo sabía Dentro de mí Algo me decía Que algo malo Le había pasado A mi hijo Y que tal vez No lo iba a volver a ver Socorro Le agradezco yo mucho Que nos cuente Esta historia Porque todo este Dolor Esta frustración Esta indignación Y un montón de adjetivos Que le pudiéramos poner Se ha traducido también En un activismo En acompañar A otras familias En retratar Una situación Que se vive En nuestro país Que son las desapariciones De las personas Por los temas Que hemos vivido A lo largo De mucho tiempo Déjenme hacer una pausa Y ahorita platicamos Del cerro El veladero De lo que han hecho ustedes Porque veía yo ahí En el muro De la verdad El muro que finalmente Se puso ahí Con los rostros Junto a la catedral Pues veía que también Vinieron otros colectivos O colectivas De otras partes De la república mexicana Hacemos la pausa Aquí en Matices Y volveremos Estamos platicando Con Socorro Gil Ella forma parte De este colectivo Que busca desaparecidos Memoria Verdad Y justicia No solo de Acapulco De Guerrero Sino de De todo México Y ella ya nos contaba Pues la historia De la desaparición Y todo El viacrucis Así lo voy a denominar Que ha vivido Buscando a su hijo Aquí lo vemos En su playera ¿No? Jonathan Guadalupe Romero Gil Que es una imagen Que muchos conocemos Porque se ha encargado Usted de visibilizarla De decirle a la gente Ayúdenme Soy una madre desesperada Como muchas otras Y busco a mi hijo Sí Donde quiera que voy Siempre porto la playera Porque Yo siempre he dicho No quiero que me conozcan a mí Aunque pues Al conocerlo a él Pues todo el mundo Me ha conocido a mí también Pero mi objetivo Es que lo conozcan a él Y que se den cuenta Este Pues la gente La sociedad Sobre todo Que no sea empática Que se pongan a pensar Que hoy salimos de la casa Y no sabemos Si vamos a volver Él forma parte De estos mosaicos Que se fueron colocando En el muro Se llama muro de La memoria De la memoria Que debería de ser El muro de la vergüenza Está en pleno Zócalo Se los querían O se los movieron del lugar Ahora con una renovación Porque dijeron Ustedes No nos quitan Y lo hacen ustedes No para No para que la autoridad Se sienta ofendida Sino lo hacen Porque al Zócalo Llega mucha gente De muchas partes del país Internacional Y lo que quieren Es que los vean Sí Precisamente por eso Porque nos los querían Dar en la En la progreso Me parece Nos pintaron Un este Nos dieron un diseño Muy bonito Con entradas Con salidas Pero pues ahí Entra solamente gente De aquí mismo Y nosotros lo que queremos Es que se visibilice Internacional Porque pues viene Este Turismo internacional Entonces por eso Nosotros nos lo pusimos Y dijimos que lo queríamos En el Zócalo Y lo pusimos Nosotros lo pusimos Con nuestros propios recursos Ya cuando nos los tumbó El ayuntamiento Por la remodelación Fue que nos repusieron El muro otra vez Uno de los mosaicos Es el de su hijo Pero hay otras caras También ¿Cómo llegaron ahí? Cuatro Pues a todas Se las hemos ido pidiendo Por el internet Por Facebook Ahora pues ya es más fácil De contactar a las personas Les fuimos escribiendo Y preguntarles Si querían Porque muchas Muchas personas Por miedo Le dicen a uno Que no Entonces a todas Hemos contactado Y las seguimos contactando Por Facebook Porque como hacemos La exposición también Cada mes Que se hace Ahí en el Zócalo también Que es la exposición Este De fotografías Es itinerante Porque esa la podemos Mover a otros lugares Entonces le hemos pedido A la gente Que nos manden Sus fotografías Y nosotros nos encargamos De imprimirlas Y de llevarlas Al evento Y así se hicieron Todas esas también Se fueron pidiendo Y ya se fueron Mandando En este trabajo Le voy a llamar Y le he denominado De activismo Que no es otra cosa Más que una madre Buscando a su hijo Con otras familias Que también tienen El mismo tema Pues ustedes Han hecho alianzas Con otros colectivos Y se han dado cuenta Que el problema Pues es en todo el país ¿Cómo han sido Estas conexiones? Pues siempre hemos estado Este ahora sí Que en la disposición De trabajar Con los colectivos Que nos llamen Que nos inviten A sus búsquedas A todo tipo de trabajo Que sea Haga Sea para visibilizar O sea para ir a campo A buscar Nosotros estamos En la disposición De trabajar Con los colectivos Que hasta ahorita Hemos trabajado Yo sobre todo Pues me he dedicado A buscar a mi hijo Y he ido A muchos estados De la república Buscando a mi hijo Con las compañeras Que me invitan a ir O a las brigadas Nacionales Que se hacen Aquí ustedes Han insistido A la autoridad Pues en que haga Su chamba Que haga su trabajo Y ellos les han brindado Hasta cierto punto Acompañamiento Pero pues es La insistencia Sí trabajo En conjunto Con ustedes Que tienen que hacer Los peritajes Con la exigencia De que cumplan La responsabilidad O sea Si han ido Lo voy a llamar así De la mano Pues tanto como De la mano Porque yo Personalmente He tenido problemas Con la comisión estatal De búsqueda Porque les molesta Que uno les exija El trabajo Porque muchas veces Nos dan búsquedas Simuladas Nada más Nos llevan al cerro Como a caminar O a hacer Que andamos buscando Y la verdad Yo soy una de las personas Que siempre he dicho A mí no me den búsquedas Simuladas Conmigo van A trabajar O mejor no van Porque si yo pudiera Hacer el trabajo sola No los necesitaría Y la autoridad Tiene los recursos Ellos son los de los recursos Y los de la seguridad Tienen que tramitarnos La seguridad Porque es un trámite Que llevamos A veces nos lleva De dos a tres Hasta cuatro meses Incluso las búsquedas Con la CNB Nos ha llevado Hasta casi el año La comisión nacional De búsqueda Sí, nos tardan muchísimo Las búsquedas Yo pedí una búsqueda A Veracruz Porque me dijeron Que vieron a un joven Que se parecía mucho A mi hijo Y que estaban seguros Que era Pedí la búsqueda Y apenas me la dieron La pedí desde septiembre Del año pasado Y me la dieron Apenas en el mes de agosto Eso de pedir la búsqueda O de cuando autorizan La búsqueda Es que les van a brindar El acompañamiento La seguridad Para los recorridos Y los recursos Para viajar Para transportarnos De aquí hasta Por ejemplo Hasta Veracruz Cuénteme sobre el tema Del veladero Ustedes estuvieron subiendo Prácticamente todos los días Entiendo que durmieron Allá en ocasiones Porque la autoridad Ustedes decían Es que esto se tiene Que resguardar No lo podemos dejar así Van documentando todo ¿No? Sí, bueno A principio nos dejaron Documentar Los últimos Las últimas dos cosas Que se sacaron Prácticamente ya no nos dejaban Ni acercarnos ¿Cuántos fueron? ¿En cuánto tiempo? A ver Para que la gente dimensione Pues fueron 17 personas En dos semanas Prácticamente sacamos Unas Unas Hace sido uno por día Pero pues se encontraron Varios en una sola fosa En una fosa se encontraron Tres En otras se encontraron Dos En otras se encontraron Cinco juntos En la otra cuatro O sea Y así Ya le aprendieron Ustedes a eso De las búsquedas Lo pregunto Porque no es lo mismo Un olor de un animal En descomposición O en putrefacción Que el de un cuerpo humano ¿No? Hay binomios caninos Y todo eso Pero pues finalmente Ustedes dicen No lo queremos simulado Vamos a buscar Verdaderamente Con todo lo que implica Estar allá arriba En el cerro Dos semanas Y trabajando Porque pues a veces Le digo Muchas veces Yo he ido a búsquedas De algunas otras compañeras Y solamente van caminando Van caminando O sea Como si nada más Fueran de paseo O de camino Y pues a mí Eso es lo que no me gusta Y por eso Me he agarrado enemigos Que están dentro De la comisión estatal De búsqueda Y que siento Que hasta me odian Como siento El rechazo De ellos ¿No? ¿Por qué? Porque les molesta Que yo les diga ¿Saben qué? Quiero que apalien aquí Porque no nada más Es caminar Y si yo siento Y creo que hay algo ahí Pues tengo No me debo De quedar con ninguna duda Debo de pedir Que escarben Porque pues Al final de cuentas Es su trabajo A ellos les pagan Para hacerlo Se ve el terreno Diferente Cuénteme un poquito Acerca de eso Pues cuando los cuerpos Son recientes La tierra Se ve abultada Cuando ya los cuerpos Pasan tiempo Que están enterrados La tierra Como que se hunde Entonces Es donde nosotros Tenemos el indicio De que puede haber Ahí alguien enterrado En ese lugar Porque hay hundimiento Digo a lo mejor Es que alguien escarbó Y sembró algo Y no se dio el árbol Pero yo no voy a saberlo Hasta que no Le escarbe En ese lugar Entonces Ese es el trabajo De nosotros Ir buscando Ir varillando Y si yo tengo la duda Que en este pozo Hay algo ahí Pues yo tengo que pedir Que escarben A veces lo hacemos Nosotros mismos Pero por eso A veces va a la comisión De búsqueda Para pedirle a ellos Que lo hagan Porque nosotros Nosotros como familia En nuestros Este En nuestros artículos Dice que nosotros Las familias Vamos A verlos Como trabajan A observar Que realmente Hagan el trabajo Más sin embargo No es así Nosotros vamos Y lo hacemos Y cuando se lo pedimos Que lo hagan Pues ellos Se molestan De 2018 Para acá Que bueno Desde que usted Empezó a tener Esta situación ¿Se ha avanzado En el tema De las búsquedas En Guerrero O en México Con el nuevo Gobierno Federal Por ejemplo Que hay una área Específica Para esos temas? Pues no le puedo decir Porque pues antes De esto yo no sabía Mucho de eso Pero en estos últimos años Ni siquiera sabía yo Que existía La comisión de búsqueda Pues yo digo Que creo que seguimos En lo mismo Tenemos que exigirle A las autoridades Tenemos que exigirle A la comisión de búsqueda Que nos den búsqueda Porque nos ponen Luego pretextos O que tienen más trabajo O que aquello O que no tienen el material Nos han llevado A la búsqueda Sin material Hemos ido a las búsquedas Con 30 personas Y llevan 2 o 3 varillas Y luego no tienen Ni punta las varillas Entonces es el pleito Que siempre hemos tenido Con la comisión estatal De búsqueda De que le decimos Al comisionado Oiga las varillas No sirven No es que a mí me dijo El licenciado Julano Que si sirven No es que porque usted No viene a campo Y vea que realmente Las varillas no nos sirven Así como está Todas las herramientas Que se necesitan Yo veía ya Algunas fotos Con palas Picos En fin Eso es parte De la gestión De irlo gestionando Y vinieron colectivos De otras partes De la República Mexicana A sumarse Si cuando yo He hecho mis búsquedas Digo mis búsquedas Porque pues yo La solicito Y yo soy la que lo hace Y trabajamos a veces Con mi carpeta Entonces pues yo Siempre le he pedido A mis compañeras Que me apoyen A las búsquedas Y pido el apoyo El acompañamiento De las demás compañeras Porque son compañeras Que ya llevan años Buscando Y saben Cómo hacer el trabajo Y yo he ido Aprendiendo De ellas Porque pues no Nadie nace sabiendo Y no nos preparamos Para esta situación Entonces pues Yo sí la verdad Por eso pido Que venga gente de fuera Para aprender Realmente a buscar Porque no es lo mismo Ir con mis compañeras De aquí mismo Que no conocen No saben cómo buscar Que ir con personas Que sí están preparadas Entonces por eso Es que a mí me gusta Juntar a la gente Que viene de fuera Con la gente Que está aquí Para aprender Y le he dicho A mis compañeras Vean cómo Cómo buscan Las compañeras Pregúntenle Si ustedes tienen duda De algo Pregúntenle Y díganle Oye ¿Cómo sabes Cuando la tierra Es virgen O cuando la tierra Ya está trabajada? Porque eso es muy importante Cuando empezamos A cavar la tierra Debemos de saber Más o menos A cuántos centímetros Empiezan a escarbar Y darnos cuenta Si la tierra Fue trabajada O la tierra Es virgen Si fue virgen Pues no tiene caso Seguirla escarbando Porque pues nada más Vas a cansar A las personas Que están trabajando Cuando sabes Que esa tierra Es virgen Entonces Eso es muy importante Conocer los lugares Lo que viene después Son las identificaciones Genéticas Dentales Y después darle El seguimiento De este Como ahorita Que se encontraron Los 17 cuerpos Pues pedir las confrontas Por medio del MP Que se encargue De este Ya hablé con mi MP Ya estamos al contacto Y ya este Se hace una solicitud Una petición Que se den Que se pidan Las confrontas Para saber Y estar al pendiente De que los cuerpos Realmente lleguen Con sus familias Porque qué caso Tendría Ir a búsquedas Desvelarnos Estar allá Y pararnos Tan temprano Y andar en el cerro Asoleándonos Si no vamos Si las familias No van a encontrar A sus familiares Socorro Se me acaba el programa Un último mensaje ¿Cómo los pueden contactar? La gente que dice Yo quiero sumarme Veíamos que hasta Les llevaban víveres Ahora que subieron Al veladero Pero aquellos que están Pasando por una situación ¿Cómo darles ese valor De seguir buscando A pesar De los pesares Y de la adversidad Que ya mencionabas? Híjole El valor No los dan Nuestros hijos Yo invito A todas las madres Que tienen un hijo Desaparecido Que no estén esperando Que las autoridades Se los busquen Porque no lo van a hacer Si no lo hacemos Nosotras como mamá Que nos duelen Nuestros hijos Nadie lo va a venir A hacer por nosotras Y si gustan sumarse Tenemos un número De teléfono Me pueden contactar En Facebook En la página De Justicia Para Jonathan Guadalupe Romero Gil O a mi perfil personal Socorro Guzmán Y ahí me pueden contactar Para este Si alguien se quiere sumar A las búsquedas A los trabajos De visibilización Y pues agradecerle A toda la gente Que estuvo Y está al pendiente De nuestras búsquedas Gracias a usted Por venir Por abrirnos su corazón Contarnos esta historia Y seguirla visibilizando Es Socorro Gil Guzmán Madre Dice ella Que no me conozcan por mí Que me conozcan por mi hijo Madre De Jonathan Guadalupe Romero Gil A quien seguimos buscando Gracias Socorro Y gracias a usted Nos vemos En la próxima Aquí en Matices ¡Adiós! Música Gracias por ver el video.